Hola que tal, mi nombre es Luis, en esta ocasión les voy a presentar un tutorial sobre un efecto día nublado, espero que les guste, para comenzar vamos a seleccionar una imagen que sea un paisaje, prácticamente este plano, esta imagen la vamos a poner en una capa, esta imagen la vamos a poner en una capa y la vamos a duplicar de la siguiente manera, vamos a presionar control más la tecla alt y vamos a arrastrarla, vease que ahora se ha duplicado la capa, nuestra capa original la aseguramos, y en la capa que es la copia, vamos a utilizar la herramienta borrador mágico, la otra la escondemos, para ver que efectivamente se esté borrando todo, sin anarquismo de carga y la otra, todo lo tenemos, vamos aionar control más, planeamos a la capa y vamos a buscar un nuevo tránsito todo, tenemos algunos otros hijos que veamos a hablar de gran 숙 do hombre, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Marco rectangular Y presionar La tecla suprimir Para borrar todo lo que haya quedado Y de esa manera garantizamos Que no quede Algún residuo Para asegurarnos que Vamos a eliminar todo Vamos a ayudarnos De nuestra Dos teclas Control Más Control Y más Para Para poder Acercarnos Y ver Parece que se pasmó el programa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parece que ya Está funcionando Entonces Vamos a borrar lo más posible Algunos huecos que se puedan borrar Del árbol Para que quede Mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver Una vez que Se le ha quitado Lo más posible Al árbol Se aleja un poco Para ver Que efectivamente Siga a la misma altura Una vez que sigue a la misma altura Aseguramos Ambas capas Y vamos a proceder A realizar Nuestro Efecto de nublado Para el efecto de nublado Vamos Realizar Un rectángulo Para Que vaya alrededor De toda nuestra Escena de trabajo Si nos queda un poco grande Con las teclas Control T Lo podemos ajustar No hay ningún problema Una vez hecho esto Damos Enter Y vamos Hacer nuestro efecto De la siguiente manera Presionamos Sobre la Ceja Filtro La opción Interpretar Y la opción Nubes Le damos Un clic Nos va a aparecer Una pantalla Que dice Esta capa De forma Se debe rasterizar Antes de continuar Ya no tendrá Un trazo De recorte De capa Desea rasterizar La forma Le damos Ok Ahí está Nuestro efecto De nubes Ahora Vamos a Seguir quitando Algunas Formas Que se nos Pudieron haber Escapado Que se nos y 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 una vez hecho esto y ocupamos la herramienta su exponer y vamos a quitarle todo el brillo que se pueda a nuestro árbol para ver ver mejor en detalle a nuestro árbol vamos a acercarnos y a ir borrando todo lo que y 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 una vez que hemos quitado la mayor parte quitado la mayor parte seguimos utilizando la herramienta su exponer para que el árbol se vea oscuro y parezca que pertenece a la escena una vez hecho esto lo aseguramos desbloqueamos nuestra nuestro efecto de nublado quitamos un poco la opacidad con las teclas control te vamos a levantar un poco el y 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 como damos un poquito el árbol y 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 debemos de quitarle lo más posible al y y y y y y y y damos que ya no son muchos aseguramos pasamos a nuestra capa donde está el fondo y las otras dos las ocultamos ahora lo que vamos a hacer es de la misma forma que hicimos con el árbol con nuestra herramienta subexponer vamos a quitarle todo el brillo a nuestro fondo vamos a quitarle la mayor parte de brillo a lo que es el pasto que es lo que se va a ver vamos a quitarle la mayor parte de brillo a lo que es el pasto que es el canter El pasto empieza a oscurecerse y eso es bueno porque estamos obteniendo el efecto que queremos. Una vez que el pasto se ha oscurecido, vemos que ahora se ve mucho mejor. Una vez que se ha oscurecido un poco el pasto, vemos que ya se ve un poco más real. Aseguramos la capa y vamos a donde está nuestro efecto ennoblado. Damos doble clic, vamos a palomear la pestaña satinado, nos vamos a posicionar en ella y vamos, esto es por si queremos cambiar el color de nuestro día nublado. Si queremos algún efecto un poco más real, vemos ahí está en normal, disolver, oscurecer, multiplicar. Y ahí podemos elegir el efecto que nosotros queramos para darle un poco de más realismo. En este caso nosotros vamos a poner, sobre exponer el color. Vamos a poner, ok. Y veas como ahora se tiene una apariencia de, que ya es un día nublado. podríamos utilizar también un pincel, la herramienta pincel buscar, bueno añadir algunos rayos si es que queremos si no contamos con ese pincel podemos descargarlo una vez que los descargamos los podemos instalar una vez que se han instalado estos pinceles podemos anexárselos para darle un toque más real también podemos cambiarle el color a los rayos y ponerlos por ejemplo en azul me gustó así en negro bueno ahora lo único que nos queda es guardar nuestro archivo lo vamos a guardar como nublado vamos a guardar todo nublado pero ahora vamos a cambiar la extensión a jpeg máxima calidad y pues por mi parte es todo espero que les haya gustado por su atención y su tiempo muchas gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.